Sí, en primer lugar quiero decirles que este seminario se va a grabar para poder tener todas las impresiones grabadas y bueno, si ustedes tienen a bien y lo necesitan y lo quieren, pueden tener acceso a la grabación de este seminario. Bueno, como les decía, este es un seminario que se llama Blockchain y Desarrollo Sostenible. Está enmarcado en todos los seminarios que ofrece el Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la UTEM. Yo me llamo David Blanco Fernández y soy el director de este Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad y les presento este seminario en el que van a desarrollar sus ideas y van a hablarles un poco de todo lo que es el Blockchain y cuál es su relación con el desarrollo sostenible, tanto el profesor Daniel Espinosa como la profesora Alejandra Labarca y el profesor Marcos Allende. Bien, este es un tema importante, el tema del Blockchain, ya que es una nueva tecnología que permite la generación del valor y también la transferencia de una variedad de activos entre dos o más partes de una forma segura, transparente y económica y además sin la intermediación de terceros ni de ninguna autoridad central. Realmente es muy importante porque está constituyendo una herramienta que es muy potente para impulsar la construcción de un mundo mucho más sostenible, ya que Blockchain, por ejemplo, puede ayudarnos a abordar desafíos ambientales, tales como el cambio climático, reducción de CO2 y también la escasez de agua, entre otros. Por lo tanto, yo les digo que es un tema que realmente tiene que desarrollarse muy, muy, muy exhaustivamente y por eso estamos aquí, para un poco poner nuestro granito de arena y hacer que todo el mundo sea conocedor de esta tecnología, de esta manera de trabajar y quién mejor que el profesor Daniel Espinosa, quien les puede empezar a introducir todo lo que es el Blockchain y el desarrollo sostenible. Adelante, Daniel, cuando usted quiera. Perfecto, gracias David, gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente en este segundo seminario para tratar un poco más y profundizar un poco más en la tecnología Blockchain. Como bien has presentado, Blockchain es una tecnología que está impulsando una verdadera, una nueva revolución en muchos ámbitos, en general en toda la economía, está generando una disrupción bastante importante, algo que está pillando mal parados a algunas instituciones antiguas que se resisten un poco al cambio. Y en este cambio importante que se está haciendo es la sostenibilidad, es algo que es muy importante analizar y que vamos a topar este día junto a Alejandra y el invitado Marcos Allende. Primero que nada, vamos a hacer una introducción y un recordatorio al seminario anterior sobre donde tratamos sobre Blockchain, que es Blockchain, básicamente iremos, voy a pasar rápidamente por una serie de explicaciones sobre Blockchain, las subcapacidades y una pequeña definición para que la gente vayamos contextualizando el desarrollo. Entonces, como dice la definición, ¿qué es Blockchain? Es básicamente una base de datos distribuida donde se lleva un registro de intercambios y transacciones entre iguales en tiempo real, de manera transparente, segura y se la necesidad de autoridad central. Estos son datos bastante importantes porque básicamente ahí está la capacidad de Blockchain, la inmutabilidad, la conexión per-to-per entre personas, la desintermediación del sistema. Todos nuestros sistemas hasta ahora están intermediados, nuestros sistemas precarios, tenemos notarios, bancos, autoridades centrales, tenemos jueces y otras entidades que están haciendo de mediadores de confianza. Gracias a esta tecnología podemos adquirir seguridad, podemos adquirir autonomía, podemos darle capacidad a las personas básicamente para que retomen esta antigua capacidad que tenía el ser humano hasta antes de la revolución industrial, el ser humano, la capacidad de las personas que eran prosumidores, estaba la balanza en general en el sistema económico, eran más del 80% de las personas eran prosumidores y hasta la revolución industrial, al inicio de la revolución industrial, esa balanza de 80%, 20% de consumidores empezó a cambiar y se transformó en más del 80%, más del 90%, casi el 100%, todos consumidores. Blockchain permite hacer esto. Tenemos varios tipos de Blockchain que son públicas, privadas, híbridas o federadas, cada una tiene sus características, cada una tiene sus características, las más comunes, las más tradicionales en términos generales, tenemos lo que es públicas, la que ya todo el mundo conoce, la red, por ejemplo, de Bitcoin es una red pública, tenemos Ethereum también, después en privadas tenemos Hyperledger, por ejemplo, y también dentro de Hibria Federal también cabe esa clarificación de Corda y Hyperledger también. Cada una, como digo, tiene sus características específicas, cada una da unas posibilidades, tiene ciertas restricciones, obviamente que las privadas últimamente en general para algunos casos no tienen mucho sentido, tiene más sentido generar redes públicas o permisionadas donde la gente pueda desarrollar y pueda estar distribuido, ya que en la privada no hay una distribución absoluta de la capacidad de las personas. Entonces, eso es lo que te da una serie de potencialidades de Blockchain, ponemos en la figura de colores básicamente porque Blockchain es eso, básicamente es la posibilidad, tiene una serie de potenciales de desarrollo que va permitiendo mezclar a cada una de las personas ese potencial y esas características inherentes que tiene esta tecnología mezclada con otras tecnologías, porque obviamente tiene que estar la interacción entre todos. Entonces, como parte de esas potencialidades que tiene, se encuentra la capacidad de transacción de información y de generación de valor entre dos o más personas de forma directa y sin intermediarios, de una forma segura, y eso se traduce en una reducción de costos, muy importante en términos general. Después tenemos otra de las subpotencialidades, la certificación inmutable de esta información del valor y de las transacciones realizadas, es decir, lo que se refiere en seguridad. Tenemos seguridad, tenemos reducción de costos, y después tenemos que es capaz de adoptar de inteligencia de negocio a los activos, a la creación de valor bajo un principio de neutralidad, lo que da un principio también de imparcialidad, la neutralidad, la imparcialidad, la seguridad, son todos tres rasgos muy importantes en términos generales, ya que permite generar a todos los sectores y a la economía, y en términos generales, cuando hablamos de sustentabilidad, permite aportar grandes valores para estos desarrollos. Tenemos otro caso importante que aporta blockchain, que es también, con independencia del tipo de blockchain que tengamos, porque existen muchos tipos de blockchain, digamos, de plataformas y redes. Tenemos los contratos de inteligencia, que es algo que aporta y da mucha capacidad para poder generar otras soluciones. La diferencia entre algunas redes es que, por ejemplo, los contratos de inteligencia, en este caso particular, permite generar una estructura de acuerdo entre dos o más personas, sin ese rasgo de intermediación que existe. O sea, de hecho, la participación de abogados y jueces en términos generales para acuerdos va a cambiar, está cambiando ya en interpretación gracias a los contratos inteligentes, porque se pueden auto ejecutar y pasan de una comprensión de ex pos, o sea, cuando uno realiza un contrato, en términos generales se está realizando una serie de cláusulas que son futuras, de hipótesis que se va construyendo, y por eso se terminan haciendo unos biblias realmente de contratos, dependiendo del sector, y que se van planteando hipótesis, 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 para una posible interpretación futura. La interpretación futura cambia gracias a los contratos inteligentes, que son programas informáticos automatizados, y todo pasa a ser ex antes, o sea, se revisa y se establece una serie de cláusulas que se aplican automáticamente. Si yo incumplo un contrato y hay una penalización específica, siendo a grosso modo, hablando sin entrar en mucho detalle, la penalización que se haya estipulado, mi incumplimiento se aplica automáticamente. Entonces hay una serie de cosas y capacidades que permiten actuar los contratos inteligentes, y esto es otra de las grandes potencialidades que aporta a blockchain a nivel general y que vimos la vez pasada. Otra gran importancia y un gran potencial que aporta a blockchain es los tokens. Los tokens permite, básicamente, se puede tokenizar absolutamente todo, se puede ver todas las partes, digitalizar absolutamente todo, puede prácticamente generar cualquier cosa, y lo que impulsa es la token economía. La token economía, básicamente, se transfiere en la creación de un ecosistema sostenido por los tokens. Básicamente, una casa, podemos tokenizarla, podemos tokenizar los kilovatios horas, podemos tokenizar incluso crear reducciones de CO2, lo que son los CERS, y otras, bastantes otras cosas. En general, hay muchas posibilidades de generar una economía tokenizada, todo está cambiándose ya, de hecho, lo que se está viendo últimamente y que se ha hecho un boom a nivel general, que son los NFTs. Eso es una demostración que el mercado está cambiando y se está impulsando, la creatividad está naciendo, la innovación también, y lo que ahora hay que ajustar es que todos estos potenciales y todas estas capacidades vayan a favor de la sostenibilidad y del cambio que se está produciendo en términos generales. Nuevas oportunidades, también analizamos en la vez anterior con más detalle las nuevas oportunidades que estas potencialidades que hay, por eso colocamos la mano de las pinturas, porque básicamente todas esas potencialidades son los colores que puedes usar, y de hecho, ponemos la mano de un niño pintando, porque eso es lo que se tiene que librar, el potencial general, sin tener temor a equivocarse, sino que hay que lanzar el desarrollo, la innovación, la creatividad. Todas las personas que están trabajando en esto hace ya muchos años, uno de ellos es Marco, el invitado, que trabajan en ello, son precursores de esto, y el impulso, y están tirando, y el ensayo error les ha llevado a generar grandes soluciones. Nosotros en parte como empresa también tenemos nuestras propias soluciones, que es una plataforma de trading de energía, y tenemos otras soluciones que estamos trabajando en el sector de la construcción y otros, pero es lo mismo, aprovechar todas estas potencialidades y lanzar con objetividad unos desarrollos que sean importantes. Dentro de estas nuevas oportunidades es que genera blockchain, es la tokenización de activos, que ya hablamos, la identidad digital, que es muy importante en términos generales, es una de las piezas de singularidad, es la singularidad dentro de todo este blockchain, y en la salud, en la construcción, en las nuevas economías, a nivel de notarios, el internet de las cosas, la conexión con el internet de las cosas es muy, 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 muy importante, en temas que ha impulsado este cambio y que está arrastrando esta gran revolución, digamos que se partió a través de Bitcoin, es el sector de las finanzas, y la gestión de cadenas de suministros, seguros, energía, y así en general hay mucho. Y todas estas nuevas oportunidades que podemos analizar en esta pequeña presentación van a terminar orientándose a un sector que tenemos que sacar adelante, que es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad, en términos generales, todas estas oportunidades, si vemos el tokenización de activos, puede ayudar a impulsar la sostenibilidad de la identidad digital también, porque es necesario que todas las personas y todos los integrantes participen en este cambio, la nueva economía, el tema todo repercute. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué tipo de blockchain podemos utilizar que genere esta repercusión? Porque en el fondo, el blockchain es la plataforma, así como lo es internet. Internet ha sido la plataforma de comunicación de todos. Blockchain, a diferencia de internet, existen muchos tipos de blockchain, y lo que estamos trabajando y lo que todo el mundo está trabajando es generar una plataforma única donde todos se apoyen y donde este nuevo desarrollo surja y terminemos obteniendo los resultados que se esperan para la sostenibilidad. Entonces, blockchain apunta a la sostenibilidad y puede mejorar el futuro de las personas. Por supuesto que sí. Simplemente hay que seguir trabajando, queda mucho por recorrer, blockchain está cambiando, cuando hablamos de términos generales, lo que se ha dicho últimamente, especialmente de detractores que usan el ejemplo de Bitcoin como una moneda que contamina mucho y que su sistema de consenso, que es lo que le caracteriza, que es proof of work, por su necesidad de minado, de tener hardware y grandes servidores y que generan y consumen mucha energía y por tanto esa energía está generada a través de combustible fósil. Todo eso es parte del desarrollo. Si bien puede decir que sea cierto en alguna primera fase, pero obviamente que es parte de un desarrollo que está mejorando, el proof of work está cambiando, está cambiando a proof of stake, que genera un 90%, un 95% menos o consume un 90% más, un 95% menos de energía, lo cual se está yendo. Pero para eso hay que trabajar e investigar y está toda esta gente, todo hay investigadores e innovadores, emprendedores, gente, como digo, como dije antes, Margo, que representa a una organización y trabaja como también consultor particular y hay otras empresas de distintos sectores que ya están impulsando este cambio. Entonces, primero antes de pasar a lo que podemos hacer con blockchain en la sostenibilidad, hay que entender lo que es la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Obviamente que la sostenibilidad se refiere, según esta misma definición que voy a leer textualmente, se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Muy importante. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible. Muy importante. Como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy sin poner en peligro los recursos del mañana. Algo que, obviamente, que todos ya sabemos que están comprometidos. Como sociedad y como economía y como humanidad hemos ido progresando y el progreso ha venido acompañado de una serie de problemas que hemos generado tanto el más visible que es el cambio climático. Ha habido otros problemas de desarrollo, de sostenibilidad, basados en otros problemas que tienen que ver con términos de administración, la corrupción y otros temas, pero que ya nos obligan a generar ciertos cambios. Entre los desafíos a los que nos enfrentamos están, que nos llamo desafíos, pero son oportunidades miradas por la ONU. La ONU define 17 puntos importantes para ellos que son objetivos de sostenibilidad que apuntan a la mejora en términos de poner fin a la pobreza, salud y bienestar, voy a mencionar algunos, el tema de la acción climática que es muy importante y después tenemos otros que nos lo dejamos en rojo que tiene que ver, que puede estar referenciado en este punto, pero que tiene que ver con el tema de la administración pública y todos los temas de corrupción y todo el tema de mal manejo eficiente de los recursos y los ponemos como, 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 si lo vemos como, como layer o capas, básicamente tenemos distintas capas que si no solucionamos básicamente correctamente y no modelamos correctamente las soluciones y intentamos implementar soluciones sin tener un análisis de modelación correcto y la planificación estratégica correcta no vamos a obtener los resultados porque en el fondo si todos los recursos que se están trabajando para obtener estos 17 objetivos planteados por la ONU están mal utilizados por los gobiernos o mal utilizados según la administración no vamos a obtener los resultados que esperamos. Entonces tenemos esa serie de desafíos y el desafío uno de los más importantes que funciona de pegamento de todos estos grandes otros desafíos que van a afectar a la salud porque por mucho que trabajemos para mejorar la salud por mucho que más queremos para erradicar la pobreza erradicar la desigualdad erradicar los problemas de hambruna erradicar los problemas de acceso al agua a otros sistemas de salud de energía y otros si no solucionamos el problema del cambio climático nos hubiéramos enfrentado un problema mucho mayor entonces ya desde el 2016 el 2015 se firmó el acuerdo país el 2016 ya el mundo sobrepasó los 400 ppm recordar que la vida admisible para una vida sostenible bajo con un nivel de riesgo climático bajo están los 350 ppm a partir ya del 2016 ya se superaron y con sistemas de secuestro de carbono a lo mejor quizás podríamos bajar de esta reducir nuevamente bajar de estos 400 ppm algo que es bastante complejo pero se está trabajando se pueden organizar cosas sí pero el desafío no es mayor porque de hecho como menciona este punto que es importante los objetivos acordados en París alentados es reducir 7,6 anuales en los próximos 10 años pero solo se va a reducir el 2% en 10 años a 7,6 anuales y solamente vamos a reducir 2 listo entonces otro punto importante que muestra cómo está el problema de sostenibilidad es que el 10% más rico genera más del 50% de las emisiones de CO2 y la mitad más pobre del mundo más de 3.600 millones solo generan el 10% entonces todos estos datos tenemos que ir acumulando y poniendo sobre la mesa cuando apliquemos soluciones porque hay que tenerlos en cuenta no vale de nada tener blockchain no vale de nada tener tecnología no vale de nada de tener energías renovables y es que no modelamos correctamente y no aplicamos correctamente todas estas soluciones de forma contextualizada de la realidad que existen entonces estos son los desafíos y esto es lo que realmente nos impulsa en los problemas tenemos un problema a nivel general que si la gente le quiere hacer caso no es un problema de visión pero tenemos un problema serio y una crisis económica brutal que no partió con la crisis que genera por el COVID de producción sino que partió en el 2008 incluso antes según la perspectiva de cada uno y que no se ha solucionado antes del COVID ya había un deterioro de economía muchos decían que se había recuperado pero era un aumento de deudas porque se ha ido generando una política de expansión monetaria y básicamente se va colocando capital, capital, capital y parece que fuese desarrollo pero realmente es deuda tenemos otros problemas de escasez de recursos no renovables tenemos un problema de desigualdad de pobreza si lo definimos como la pirámide de distribución de la riqueza tenemos a 8 personas que tienen más dinero que 4.700 millones que son la mitad hacia abajo la economía fluctúa en este borde no les afecta a los pobres porque hay más de 400.000 millones que 700.000 millones que que ni siquiera tienen acceso a a lo más básico y por tanto tenemos un problema grave del sistema económico y el cambio climático va a acelerar este este problema este problema está contextualizado y va a acelerar el problema del deterioro económico la desigualdad y la pobreza va a poder y el tema de escasez de recursos renovables va a por el otro lado lo mismo que si llevamos ahora contextualizamos en términos de este deterioro económico y si la gente cuando quiere impulsar inversiones en mejora y queremos decir que vamos a impulsar una solución blockchain para ayudar o vamos a impulsar soluciones de energía renovable para reducir el CO2 en términos general el cambio climático en esta aplicación de estudios de pirámide de distribución de la riqueza entre más pobre sea la inversión en tecnología se reduce porque no tiene la capacidad porque todos tienen prioridades distintas entonces lo mismo con la implementación tecnológica todos tenemos una prioridad distinta de lo que se está haciendo esto todos estos cambios y todos estos desafíos están impulsando un cambio de paradigma gracias a las tecnologías de la digitalización de todo la descarbonización de todo y la descarbonización de todo y ahí entra todos los temas que tienen que ver con blockchain que va a permitir todo esto pero todo está siendo impulsado lamentablemente muchas veces por el grito social que todos los problemas que se han sucedido en Chile es una consecuencia de una serie de desafíos en los cuales la humanidad se está enfrentando que tienen que ver con cuestiones políticas económicas sociales y ambientales también y todo esto va a generar un cambio la tecnología está impulsando un cambio si la misma pirámide de destrucción de la riqueza que mostrábamos en el punto de anteriores se ve afectada y hay una lucha de poderes y actualmente gracias a estos nuevos cambios y todos los emprendedores y desarrolladores de nuevas soluciones que apuntan hacia darle poder a las personas está desgranando el sistema económico o el sistema económico si era la pirámide de destrucción de la riqueza gracias a la descentralización al internet de valor que se está generando está permitiendo que todas las personas se independicen y puedan generar valor y construir valor y aportar a este desarrollo sostenible entonces podemos definir que blockchain puede ser un impulsor para la tecnología entonces ahora a continuación dejamos el camino abierto para que Alejandra y Marcos puedan ayudarnos a responder esta pregunta que es tan importante para todos gracias Daniel hola buenas tardes a todos difícil pusiste la pregunta Daniel ¿no? yo creo que bueno primero que nada dar las gracias a la UTEM por invitarme a este seminario que es organizado por la UTEM y por nuestra empresa 0CO2 luego decir bueno blockchain está reconfigurando el panorama de seguridad y de confianza en el mundo entero trayéndonos nuevos modelos de negocio nuevos desafíos y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos en Chile en particular como estamos sabiendo de todos los desarrollos que hay en América del Norte y en Europa sobre Nacio también sobre este tema un estudio del Banco Mundial predicho que el 2027 un 10% del GDP del mundo va a estar almacenado en una red blockchain y la verdad es que sabemos bastante poco y cosas que sabemos es que hay barreras que tienen que ver con la vieja economía y que probablemente van a ser las más difíciles de derribar cuando llegue el momento de de aplicar la tecnología a blockchain pero dado que los que más saben están en el hemisferio norte fuimos a buscar a nuestro amigo Marco Allende que trabaja en el BID que tiene un maravilloso un público bastante interesante Marco Allende es el líder técnico de la Chain el programa regional de blockchain para América Latina y el Caribe liderado por el BID Lab complementariamente Marco se desempeña como especialista IT en el Banco Interamericano de Desarrollo donde lidera un equipo de expertos en blockchain tecnologías cuánticas e identidad digital el físico cuántico de formación y se ha especializado en el uso de tecnologías vigentes para el desarrollo así que no voy a dilatar más esto te voy a saludar hola Marco buenas tardes ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros hoy día acá hola Alejandra al contrario el placer es mío muchas gracias por la invitación y también un saludo a toda la abundante audiencia amplia audiencia que nos acompaña sí estoy súper contento porque además vemos gente que viene que está mirando desde muchos lugares de Sudamérica de seguir llenas de ganas de seguir trabajando por la difusión de conocimiento oye Marco mira más que seguir presentándote en el papel me gustaría que tú mismo nos contaras un poco más de ti yo he escuchado que tú desde tu papel de físico desde tu rol de background de físico empezaste a estudiar estas tecnologías pero cuéntanos un poco más de ti qué es lo que estás haciendo cómo entraste en el mundo de blockchain bueno pues en primer lugar decir que yo empecé a curiosidad sobre blockchain como casi todo el mundo que es a través de las criptomonedas o sea lo que más reluce cuando uno empieza a investigar acerca de la tecnología es el tema de los criptoactivos específicamente pues blockchain ethereum Daniel estaba mencionando algunas de estas criptomonedas y pues es lo primero que atrae a casi todo el mundo sobre todo ahora hay más cosas alrededor de blockchain pero cuando yo empecé a ver la tecnología pues hace 6-7 años eso era lo único que había realmente así que eso fue lo que me atrajo inicialmente la verdad es que de aquella lo miré desde una perspectiva más de inversión de curiosidad de todo esto lo comentaba Daniel de pensar si esto realmente podría tener algún impacto en en el mundo financiero en cómo la economía y la generación de divisa y el intercambio de los pagos electrónicos funcionan y si podría tener algún tipo de valor y luego simplemente desde una perspectiva puramente especulativa como inversor luego fue que empecé a tener un poquito más de interés a medida que pues la tecnología fue evolucionando nuevas redes fueron surgiendo en 2017 hubo este gran boom de todo el tema de las de las ICOs con toda la la inversión que levantaron en proyectos que luego no siempre se consolidaron y también con el primer pico grande que alcanzó Bitcoin y justo por esa época en 2017 fue que yo entré a trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo como pues investigador en este tipo de tecnologías y pues empezamos a analizar cuál era el enfoque que tenía la tecnología más allá de las criptomonedas para poder ser utilizada en proyectos de desarrollo aprovecho brevemente porque me lo piden siempre para hacer el disclaimer de que no estoy representando hoy al banco sino que estoy a título personal pero sí que aprovecharé para contar algunas cositas de lo que desde el banco se ha hecho en la región que creo que es el interés y nada pues desde 2017 pues han pasado muchas cosas yo creo que la tecnología blockchain se ha venido consolidando como una herramienta digital muy útil para todo tipo de proyectos digitales y hay varios usos que son interesantes para todo lo que es impulsar un mundo mejor un mundo más desarrollado y también un mundo más sostenible como estabais comentando por un lado todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos por otro lado todo lo que es la confianza peer-to-peer luego también la tokenización de activos que incluya activos financieros como por ejemplo dinero digital CBDCs incluso las propias criptomonedas pero también la tokenización de otro tipo de activos por ejemplo el tema de NFTs que pueden ser utilizados como básicamente una representación digital que te permita tener la propiedad de un cuadro la propiedad de una tierra la propiedad de un automóvil con un activo que vive en una red de blockchain sin necesidad de tener un papel que representa un contrato y que tienes que andar transfiriendo de forma mucho más compleja y presencial y luego finalmente pues al final todo esto habilita lo que comentaba también Daniel una internet del valor una nueva forma de intercambiar todo tipo de valor de forma desintermediada es decir poder generar activos digitales y poder generar toda una serie de procesos digitales que tengan la confianza para que de una forma más desintermediada puedan habilitar toda una transferencia entre usuarios y también entre corporaciones y bueno pues en el banco pues he estado apoyando a más de 20 proyectos que han implementado esta tecnología en la región y ahora podemos hablar de algunos Alejandra y también hemos lanzado una iniciativa regional que se llama LACCHEN LACCHEN es un programa que ha estado dedicado a desarrollar el ecosistema blockchain en la región en el sentido de apoyar todo a una serie de grupos de trabajo hackatones retos financiaciones y también hemos estado trabajando en la habitación de una red yo soy el líder técnico de una infraestructura que utilizan ya 60 entidades en Latinoamérica bancos gobiernos multilaterales startups emprendedores que es gratuita que no tiene costo transaccional que no tiene ningún tipo de gasto energético y que permite que todos estos proyectos pues que tienen un foco de desarrollo y no un foco de monetización de criptomoneda pues puedan prosperar y puedan aportar un valor en la región oye Marco y desde el BID ¿qué es lo que anima al BID a financiar estas redes? ¿cuáles son los criterios de elección de los proyectos? ¿están trabajando con ciertos países y otros no? ¿con ciertos proyectos y otros no? dame algunos proyectos que para ti sean emblemáticos que crees que vale la pena contarnos Sí bueno por digamos al final el BID como entidad trabaja en todos los países americanos y en el Caribe y son los especialistas del banco que trabajan en diferentes áreas los que los que seleccionan cuáles son los proyectos y las tecnologías que convienen mi rol dentro del BID es el de apoyar ese tipo de proyectos y el de llegar a esta iniciativa y luego quitando un poco la chaqueta del BID de acuerdo al disclaimer anterior sí a nivel personal lo que te puedo decir es que en la región Chile es un país que ha sido relativamente activo con respecto al uso de blockchain ha habido desde emprendedores como hasta incluso entidades pues grandes entidades del país que han tenido mucho interés en la utilización de la tecnología para diferentes temas por ejemplo les puedo hablar de la gente de blockchain academy Chile que es una entidad que ha generado pues contenido muy interesante alrededor de la tecnología o bueno pues entidades también de desarrollo hay empresas que están ofreciendo servicios de desarrollo y que han tratado de construir un ecosistema en Chile en el que si tienen interés en blockchain los oyentes también les animo a leer un poquito más con respecto a la región en general también me gustaría decir que Latinoamérica no tiene nada que envidiar con respecto a otras regiones en el tema del entendimiento y uso de la tecnología antes por ejemplo tú comentabas Alejandra que habíais ido al norte a buscar el conocimiento pero yo te puedo asegurar que hay también mucho conocimiento de la región y que me gustaría destacarlo hay gente que ha hecho cosas muy interesantes tanto en desarrollo como en divulgación y bueno pues hay muchos proyectos importantes en la región que están siendo una referencia por ejemplo el proyecto Cadena es un proyecto en el que ocho aduanas de América Latina intercambian información a través de esta red que les comentaba antes que se llama LACCHEN incluyendo la propia aduana de Chile también el proyecto Bloxerts es un proyecto del Caribe que es una referencia internacional para la emisión de diplomas universitarios en donde participan pues tanto la Universidad de West Indies como CXC y luego también pues proyectos de identidad digital hay proyectos en Argentina o incluso pues proyectos de activos digitales como el de un bono digital que se ha emitido recientemente o que se está emitiendo en Colombia también en esta red de LACCHEN con la colaboración pues de la vivienda la superintendencia financiera el banco central y el propio BIDA entonces hay muchas cosas que están haciendo la región y yo creo que bueno que ya te digo no hay nada que envidiar con respecto por ejemplo a Europa donde también hay mucha actividad pero en ambas regiones hay proyectos referentes oye Marco y hablando un poco de la sustentabilidad de cómo blockchain incide la sustentabilidad pensando en el impacto ya sea económico social y ambiental mi mirada es que la optimización de los recursos que se hace cuando la blockchain permite el comercio B2B de partida limitamos los costos de transacción los podemos eliminar ¿cierto? y ahí tenemos ahorros y tenemos eficiencia en el caso de atrasabilidad como en energía sabemos que podemos detectar y cuantificar y rentabilizar las energías renovables por ejemplo en el tema de gobernanza la blockchain también nos permite mejorar la transparencia ¿cierto? ¿cómo ves tú ese tipo de aporte o tienes algún proyecto real donde nosotros o alguno de los que me mencionaste tiene algún impacto en alguna de estas áreas que hemos conversado o sea yo me imagino que el de aduanas por ejemplo que tú hablabas de intercambio de información podría eliminar costo de transacción pero ahí te dejo como que me expliques un poco Sí yo creo que a la hora de hablar de impacto en desarrollo sostenible mediante el uso de la tecnología blockchain hay dos grandes áreas que es importante mencionar uno es lo que sería la blockchain en sí misma como una infraestructura que tenemos que analizar si es sostenible energéticamente o no por todo este debate que hay alrededor de Bitcoin y que también Daniel estaba mencionando y luego está la parte de los proyectos que se despliegan encima de redes blockchain cómo pueden ayudar a reducir o a mejorar en cuestiones de sostenibilidad entonces en lo que respecta es lo relativo exclusivamente a las redes blockchain es importante indagar un poco más en esta taxonomía que hacía Daniel al principio de diferentes tipos de redes si nosotros atendemos al estándar ISO ISO del grupo de trabajo 307 básicamente el estándar ISO clasifica las redes de blockchain en tres categorías las redes que son totalmente abiertas y por tanto no permisionadas de hecho las clasificaciones públicas no permisionadas porque nadie te tiene que dar permiso para entrar y estas redes pues típicamente son las Bitcoin Ethereum y otras que tienen una criptomoneda asociada y que tienen una digamos un protocolo para la generación de bloques que es el proof of work que está basado básicamente en que diferentes entidades o usuarios participan de forma competitiva en un proceso de encontrar una pieza criptográfica que les permite generar un bloque y que les ofrece una recompensa de criptomoneda entonces este incentivo de criptomoneda para la generación de bloques es lo que conlleva que al final haya una competición a nivel mundial en este proceso y que esta competición consuma una energía de un rango de la energía que consumen países como Suiza o Perú entonces este tipo de redes son redes que no son sostenibles energéticamente y que efectivamente estos protocolos de consenso deberían avanzar a cosas como plus of stake o otros que permitan tener la misma descentralización mantener incentivos pero reducir muchísimo el gasto energético de la generación de bloques pero mientras estas redes públicas no permisionadas consiguen consolidarse como redes que son sostenibles energéticamente que seguro que llegará al mismo tiempo ya tenemos otras redes que son permisionadas y pueden ser tanto públicas como privadas es decir son redes donde te tienen que dar permiso para entrar pero en algunas de ellas no están abiertas a todo el mundo y en otras sí en esas redes ya se ha eliminado este tipo de gasto energético en la generación de bloques y son totalmente sostenibles ahora la pregunta es ¿estas redes son útiles? o sea una red que no es totalmente abierta es útil bueno depende las que son totalmente privadas es decir una red que montan por ejemplo tres o cuatro entidades y que no abren a los demás pues no es tan interesante desde el punto de vista de descentralización y transparencia pero una red que permite entrar a todo el mundo y que simplemente requiere unos digamos tiene unos principios de permisionado que se basan en que la gente esté autenticada que pueda hacerse responsable de su actividad y que digamos no tenga un incentivo de criptomoneda sino que partan de la base de que todos intentamos construir una infraestructura que nos sirva a todos para proyectos de desarrollo pues esa red al mismo tiempo es confiable tiene un propósito no tiene gasto energético y no tiene una criptomoneda asociada ¿no? y esta red que estoy describiendo pues es la blockchain esta red que está montada en Latinoamérica a disposición de todos los oyentes y también hay una en Europa que se llama EPSI que es la red desplegada por la Comisión Europea de momento para acceder a los gobiernos que también es una red que pretende ser utilizada por todas las entidades europeas sin necesidad de tener un coste de criptomoneda sin necesidad de tener un gasto energético y ofrecida más bien como un bien público regional entonces resumiendo un poco todo esto decir que si bien inicialmente las redes blockchain no eran sostenibles energéticamente esas que no lo son como microinicidium están progresando a serlo y luego hay otras que se están desarrollando como unos bienes regionales tanto en Latinoamérica como en Europa como a nivel nacional también en algunos países que son totalmente sostenibles energéticamente con respecto a la red eso es lo que diría ahora con respecto a las aplicaciones justo lo que comentábamos antes efectivamente era que el hecho de poder digitalizar procesos y el hecho de poder disintermediar ciertos procesos tiene muchas ventajas a la hora de ofrecer ventajas en cuanto a sostenibilidad porque si nosotros conseguimos reducir por ejemplo todo el papel y todos los viajes con las emisiones de carbono correspondientes que requieren cerrar ciertas operaciones o hacer ciertas transacciones de activos estamos mejorando la sostenibilidad de las transacciones entonces en ese sentido blockchain tiene mucho interés porque mismamente por esto que está tan de moda de los NFTs que son non-fungible tokens que básicamente lo que permiten es crear activos digitales que hay una red de blockchain que son tokens que no se pueden fugir que no se pueden dividir y que pueden usarse para representar activos físicos si nosotros utilizamos por ejemplo este tipo de tokens para representar una parcela para representar un auto para representar cualquier tipo de objeto lo que estamos consiguiendo es habilitar que mediante la digitalización de estos títulos de propiedad podamos transferirlos entre usuarios sin necesidad de intermediación porque toda la confianza la transferencia queda registrada en la propia red entonces no necesitamos que estas dos personas tengan que contratar muchas veces intermediarios tengan que pagar esos intermediarios tengan que hacer toda una serie de procesos en papel tengan que viajar físicamente para hacer la transacción y tengan que hacer un pago a través de canales más tradicionales sino que pueden simplemente con una transacción en la blockchain totalmente remota tener el mismo intercambio de valor pero con mucho menor gasto digamos en cualquier tipo de proceso y mejorando la sostenibilidad entonces este es un ejemplo tú también mencionabas Alejandra el tema de las aduanas las aduanas pues están consiguiendo no sé si necesariamente ventajas en sostenibilidad pero desde luego ventajas en eficiencia y seguridad porque han pasado de digamos intercambiar información una vez al mes mediante un proceso seguro pero digamos más bilateral a poder intercambiar información en tiempo real mediante toda la garantía que te da una blockchain por la automatización de los contratos inteligentes y por la seguridad de la protección de la información entonces sí hay toda una variedad de ventajas que te ofrece la tecnología en diferentes proyectos y en muchos de los casos tiene sostenibilidad a nivel de aplicación también siempre y cuando la red también sea sostenible y como estamos comentando pues en muchos de los casos ya lo es Oye es bastante complejo porque si vamos a estar eliminando y aquí nos vamos a dar pie a la segunda pregunta a la última pregunta pero una vez que tú empiezas a eliminar a intermediarios en una economía que está casi llena de intermediarios hay gente que trabaja en las ramas de intermediación en todos los niveles y en todos los sectores económicos unos con mucho poder además ¿cierto? Partiendo por los gobiernos eso necesariamente va a traer problemas de empleo lo más probable ¿cierto? Y sin duda va a haber una dificultad de distribución de los poderes ¿cómo ves tú esa parte de la sustentabilidad de la sustentabilidad social? Bueno aquí hay dos preguntas interesantes la primera es con respecto al empleo al final si nosotros miramos cuáles eran los tipos de empleos que había hace 100 años no tienen nada que ver con los de hoy en día ¿verdad? incluso hace 50 años el tipo de empleos que había no tenía nada que ver con los de ahora entonces el empleo está cambiando constantemente es verdad que hoy en día nos enfrentamos a un desafío con el emerger de las tecnologías digitales y con la rapidez a la que el mundo avanza y cambia de que a lo mejor antes digamos los empleos cambiaban por generación en el sentido de que si alguien empezaba un empleo o trabajar en algo con 20 años pues a lo mejor a los 60 ese empleo desaparecía pero le había permitido desarrollar su carrera profesional en ese sector hoy en día los empleos cambian cada 5 cada 10 años en el sentido de que cuando nos damos cuenta ya la bolsa es totalmente diferente a como era la última vez que miramos entonces ya no solo por la tecnología blockchain sino por las características del mundo en el que vivimos es necesario que las personas y las entidades que digamos a nivel también de administración pública y de sector privado tienen influencia en lo que es la formación como en el caso de ustedes pues puedan justamente ofrecer unos digamos unos unos unas capacitaciones acordes al mundo en el que vivimos hoy y en el que vamos a vivir mañana y si se puede hacer una digamos una estimación una predicción futura de cuáles van a ser los trabajos que entran y aquí aprovecho para felicitarles por estar justamente trayendo blockchain a este ámbito digamos dando un ejemplo de cómo enseñar a los estudiantes una tecnología que va a ser útil para ellos como resumen o como cierre decir que eso digamos el mundo digital que vivimos hace que los empleos cambien yo no le echaría una culpa a blockchain de que vayan a cambiar demasiado lo que sí diría es que viésemos esto no como un desafío sino como una oportunidad va a haber tecnologías y va a haber todo tipo de plataformas digitales que van a dar a generar nuevos trabajos y dar trabajos a la gente lo importante es que tengamos la capacidad de verlos nos quitemos el miedo muchas personas tienen miedo a todo lo digital y a todo lo tecnológico es importante quitarnos este miedo y abrir la posibilidad a esta nueva generación de empleos que se vienen que ojalá puedan ser empleos en algunos casos de mayor calidad de los que teníamos pero no hay que tener miedo a exponerse a ellos esa es la primera pregunta si no recuerdo mal la segunda pregunta tenía que ver un poco con respecto a los poderes fácticos o sea las entidades que hoy en día pues de alguna forma están en control del mercado financiero o de otro tipo de de sectores yo lo que diría aquí es que bueno un ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el ejemplo de Kodak Kodak era la compañía probablemente de cámaras fotográficas más importantes a principios de este siglo no sé ustedes pero digamos en mi entorno todo el mundo tenía una Kodak resulta que Kodak si miramos hoy ha desaparecido y desapareció en el plazo de unos muy poquitos años ¿por qué? porque el presidente de Kodak pensó que cuando salió todo esto de las imágenes digitales y las cámaras digitales que eso iba a ser solo una moda que se iba a pasar y al final pues se equivocó y le costó la empresa yo creo que ese es un ejemplo de que en un mundo en el que todo está cambiando cada vez más rápido al final pues sí aquellas entidades que tengan la capacidad de predecir o prever o reconocer simplemente cuáles son las nuevas tendencias van a poder posicionarse mucho mejor en esas nuevas tendencias aquellos que sepan ver los cambios como una oportunidad y no como un desafío se van a beneficiar aquellos que no no y con respecto al tema financiero específicamente yo creo que los bancos centrales por ejemplo están haciendo están dando un paso hacia adelante en la exploración de CBDCs los reguladores en el mundo están también dando un paso hacia adelante en el entendimiento de los criptoactivos hay diferentes países que ya han emitido regulaciones y creo que bueno que evidentemente pues hay entidades y lugares y países que se están quedando atrás otros que están dando un paso hacia adelante y pues bueno el propio ecosistema irá acabando en nuevas estructuras pero no creo que las estructuras actuales vayan a desaparecer solo creo que habrá gente que de las estructuras actuales que aproveche esto como oportunidad otros caigan y habrá entidades nuevas que enverjan que hoy en día no tienen ningún tipo de participación en este tipo de gobiernos Sí, no hay mucho bueno hay mucho trabajo hace mucho tiempo en el tema muchas empresas que quisieron salir las primeras que empezaron a hacer certificación de títulos me acuerdo hablamos con alguna oportunidad con algunas de ellas que fue como la primera lanchada de empresas que quisieron hacerse famosas con blockchain y tal vez bueno se ve un poco con lo que acabas de mencionar digamos cómo ves para adelante el sector cómo crees que esto va a seguir avanzando porque también como tú dices el sector financiero es el más avanzado a pesar de que era el primero que tenía que yo creo que se vio aterrado con esta aparición de las monedas digitales pero ahora ya se subieron y ya están todos invirtiendo así que ya el sector bancario está totalmente arriba yo creo que PropTech puede ser uno de los que está también trabajando sobre todo con tecnización de activos pero cómo lo ves tú para adelante qué crees tú que se viene y danos como tus últimos highlights de tu visión del sector mira así atreviendo un poco con una opinión totalmente personal yo por un lado con respecto al tema financiero yo creo de verdad que dentro de unos años vamos a tener una especie de billetera digital ¿vale? con la que manejemos todo tipo de activos desde credenciales digitales por ejemplo nuestro pasaporte digital nuestro documento nacional de identidad digital credenciales de vacunación digitales todo tipo de activos digitales yo creo que vamos a todo tipo de credenciales digitales vamos a manejar desde una billetera pero también todo tipo de activos digitales que van a incluir diferentes tipos de divisas divisas a lo mejor como las que hoy en día manejamos por ejemplo el peso pero en una versión digital que manejemos desde una billetera y también quizás que convivan con divisas emitidas directamente por bancos centrales o incluso criptoactivos criptomonedas yo creo que a medida que los bancos centrales y los bancos comerciales van desarrollando divisas digitales no solo no va a ser algo que vaya en contra sino que va a ir a favor de las criptomonedas porque va a haber toda una facilidad de que comercios por ejemplo o establecimientos acepten pagos digitales y por tanto quizás las criptomonedas se puedan de alguna forma posicionar ahí no es una opinión puramente personal sin ser una persona especialmente a favor o en contra de las criptomonedas creo que eso va a ocurrir con respecto a las criptomonedas luego creo también que con respecto a la tecnología blockchain van a empezar a nacer redes o a consolidarse redes más allá de las redes de criptomonedas que van a permitir toda una serie de proyectos de desarrollo yo creo que al final blockchain se va a convertir en una capa más del internet creo que hoy en día tenemos decenas de miles de redes blockchain y tenemos que afrontar el desafío de seleccionar cuál es la que vamos a usar para nuestro proyecto con la altísima probabilidad de confundirnos no de equivocarnos pero creo que en el futuro al final van a ir quedando unas poquitas que van a poder interoperar entre ellas y que van a ofrecer pues esto una capa más encima de internet donde cuando como entidades que queremos montar un proyecto para por ejemplo temas de sostenibilidad necesitemos igual que hoy en día necesitamos conectarnos a internet pues también necesitemos conectarnos a blockchain para poder beneficiarnos de despegarnos con datos inteligentes que automaticen nuestro proceso y que faciliten intermediación pues creo que vamos a poder tener simplemente una blockchain ya disponible con una forma muy fácil de conectarnos y sin todo un gasto energético un gasto transaccional etcétera sino simplemente con una capa más de internet creo que los pasos que se están dando hacia ahí son pues con redes como por ejemplo la de EPSI en Europa redes como la de LACCIN que hemos construido en América Latina y en el Caribe o incluso si quieres una referencia en Asia pues China también ha construido una vez que se llama la PSN que es una red montada por el gobierno de China que también intenta servir como una plataforma para servicios de blockchain a nivel nacional entonces creo que ese es el camino a nivel de criptoactivos y de activos digitales creo que las billeteras van a ser una gran revolución en los próximos años y ya están haciendo por ejemplo países como Panamá o Colombia que ya ha montado su propia billetera Perú también va por el camino más allá de las billeteras que luego montan entidades privadas y luego pues a nivel de infraestructura pues eso creo que al final las grandes instituciones gobierno multilaterales entidades privadas emprendedores van a conseguir conformar redes que se convierta en una capa más del internet que todos usaremos en el futuro casi que sin darnos cuenta esa es un poquito mi predicción ya no te voy a seguir molestando porque el público tiene algunas preguntas para ti yo solamente quiero cerrar dándote las gracias yo creo que nuestro continente y esto también es una opinión personal es muy es como un cambio cultivo para la aplicación del blockchain en general por las características que tiene y por nuestras carencias a nivel latinoamericano digamos pero también esas mismas carencias vienen de un sistema que está bastante instalado entonces también por ese lado yo creo que tenemos algunas barreras sociales siempre creo yo en términos de la sustentabilidad entonces para resumir un poco y pasarle la palabra a David tenemos esta sustentabilidad energética desde el punto de vista de las redes del tipo de redes de que se trate redes blockchain y por otro lado tenemos la sustentabilidad de los proyectos mismos yo creo que tenemos muchos temas para los cuales profundizar pero por el momento lo vamos a dejar acá y le vamos a dar el paso a David gracias Sí muchas gracias Alejandra muchas gracias Daniel muchas gracias Marcos realmente se ve que es un futuro muy alentador un futuro que está muy abierto un futuro que hay mucho todavía por trabajar y bueno nosotros desde la Universidad Tecnológica Metropolitana tenemos que estar a la vanguardia de todos estos avances de toda esta tecnología que realmente va a ser eso como dice Marcos el futuro del mundo dentro de unos años como dice él va a ser totalmente habitual tener una billetera electrónica tener manejar todo tipo de criptomonedas y lo mismo lo mismo que a lo mejor en los años 80 en los años 90 nos parecía raro tener un celular a lo mejor dentro de 5 6 10 años va a ser totalmente normal todo este desarrollo de blockchain y todo el mundo va a estar familiarizado es por eso que nosotros creemos desde la universidad desde el magister y bueno en general que nosotros debemos de conocer bien qué es la tecnología blockchain cuáles son sus aplicaciones en este tema sobre todo en el mundo de la sostenibilidad y de la eficiencia energética y realmente vemos que como decía antes es un futuro por trabajar y un futuro con muchísimas muchísimas perspectivas como bien decía antes Marcos también tienen que tener en cuenta que los países más industrializados y los países que están más avanzados tipo Japón tipo Estados Unidos son realmente los países que menos menos cesantía tienen por lo tanto la instalación del blockchain en general no tiene por qué significar un aumento de la cesantía o un aumento del descenso perdón un descenso del trabajo realmente yo creo que es otro punto de vista otro punto de partida y otra mejora otra actualización de la vida cotidiana del que hacer no solamente de las empresas sino también de las personas bien paso entonces a leer las preguntas que han ido publicando en el chat todos los participantes en primer lugar leo la primera pregunta que es de María de los Ángeles que dice en este modelo ¿qué tan importante es el gobierno de los datos? bueno pues a estas preguntas se le podría responder es o es desde es lo más importante a es cero importante por qué quiero decir esto quiero decir esto porque es muy importante que se queden con un mensaje que es nunca se debe registrar ningún tipo de dato personal en una blockchain las blockchains son registros de información de digamos registros de pruebas criptográficas de la información ¿vale? o sea en la blockchain debemos registrar o datos que sean totalmente públicos o digamos información criptográfica para verificar datos que están fuera de la blockchain pongo un ejemplo imaginemos que utilizamos blockchain para temas de credenciales de vacunación que se está haciendo ¿no? se está estudiando entonces yo no voy a registrar una credencial de vacunación en la blockchain para que todo el mundo pueda ver por ejemplo imagínense que en Chile el gobierno le emite una credencial de vacunación a Alejandra no podemos registrar esa credencial de vacunación en la blockchain para que todo el mundo pueda ver la blockchain que Alejandra está o no vacunada lo que tendríamos que hacer si queremos utilizar por ejemplo la blockchain para que Alejandra pueda presentar su credencial de vacunación en Suiza y en Suiza la puedan verificar es que a Alejandra le envíen una credencial de vacunación por ejemplo a su celular a su billetera y que eso tenga pues una firma digital de un hash un timestamp una fecha de expiración que esté registrada en la blockchain pero todo desde un punto de vista puramente criptográfico en la blockchain guardamos criptografía que le sirve a Alejandra para que cuando presente su código QR en Suiza puedan ir contra la blockchain y verificar la credencial pero sin necesidad nunca de que en la blockchain guardemos ningún tipo de datos personal de Alejandra ni de nadie entonces lo que quiero decir con esto es que si tenemos claro que nadie debe guardar ningún tipo de información personal ni data personal en la blockchain entonces la gobernanza de datos en la blockchain nos tiene que preocupar porque no hay ningunos datos personales que gobernar ahora si pensamos que va a haber gente registrando data personal en la blockchain entonces más que un problema de gobernanza de datos tenemos un problema de violación de derechos de privacidad de los ciudadanos y es muy importante tener eso en mente Muchas gracias Marcos Gabriel nos dice Hola buenas tardes estoy realizando mi tesis referente a blockchain en el mundo de comercio internacional donde puedo tener mayor información respecto por ejemplo a lo que hace a aduanas vale eso yo creo que Marcos ya lo respondió en su anterior alocución y además Miguel Muñoz también le nos ha compartido un link muy importante yo lo he estado ojeando un poco sobre blockchain en comercio internacional es un link bastante importante es recomendable totalmente porque es de diciembre de 2020 es actual y realmente es muy completo por otro lado Ricardo Antonio Castro dice existen desarrollos para securizar transferencias de datos a nivel de redes a través de blockchain datos a nivel de redes transferencias de datos a nivel de redes a través de blockchain si no entiendo muy bien que quiere decir con datos a nivel de redes a nivel de a través de blockchain pero voy a intentar abordar la pregunta igualmente o sea como securizamos transferencia de información a nivel de blockchain bueno pues por ejemplo el ejemplo este y así contesto también un poco la otra pregunta aunque es verdad que ya la había abordado el proyecto de las aduanas de Latinoamérica lo que hace es lo siguiente estas aduanas intercambian información a través de blockchain pero lo que tienen es todas ellas tienen un nodo en la red abierta compartida la red público permisionada todas ellas tienen un nodo en la red abierta digamos mediante mediante el cual pueden registrar información criptográfica de información que intercambian por fuera entonces en lugar de intercambiar información por ejemplo vía email lo que hacen es todas ellas programan en un contrato inteligente que cuando por ejemplo la aduana de Chile tiene que enviar información a la aduana de Colombia o a la aduana de Perú básicamente identifican esa información con un tag la envían en un contrato inteligente e indican que parte de la información es privada y que parte es pública entonces la parte que es privada va por un canal privado al resto de las aduanas y la parte que es pública se queda en la blockchain ¿vale? entonces el contrato inteligente permite automatizar todo eso en tiempo real y entonces en la blockchain no dejamos ningún tipo de información pública pero como dejamos unas pruebas criptográficas de la información digamos no dejamos información privada de la blockchain sino que lo que hacemos es dejamos información pública y pruebas criptográficas de la información privada que mandamos por el site por el canal privado entonces si en algún momento las aduanas tienen cualquier tipo de disputa con respecto a cualquier información intercambiada a través del canal privado porque por ejemplo una no ejecutó una acción que le correspondía por su acuerdo y demás es tan sencillo como que la otra vaya a la blockchain y diga hey nosotros tenemos una prueba criptográfica inmutable en esta blockchain de que te pasamos esta información o de que tú tenías que ejecutar este proceso así es un poco como funciona esto entonces lo que te diría es que combinando canales de blockchain público con sidechains privadas con redes privadas pegadas a la red pública se puede securizar totalmente la transferencia de datos y garantizar la integridad de esos datos y esa información compartida y además con contratos inteligentes se puede automatizar y establecer reglas con respecto a quién tiene que tener acceso a cierta información y a quién ha de compartirse de cierta información Ok, gracias Marcos Mira, Carolina Valenzuela nos dice recordé que en algunos trámites por ejemplo se está comenzando a usar firma digital con ello se evita justamente pagar a intermediarios sin necesidad de ir presencialmente a este ejemplo ¿se asimila a blockchain? Sí, justamente en la parte de las billeteras digitales nosotros publicamos un libro el año pasado sobre todo lo que es esta nueva generación de billeteras digitales voy a aprovechar para dejar el link en el chat también es un libro que está publicado por el BID como ese que acaban de pasar que está muy interesante entonces este libro lo que cuenta es que una nueva generación de billeteras digitales que nos permita manejar nuestros activos y nuestras credenciales como comentaba antes también nos permitiría manejar pues al final todo tipo de digamos llaves privadas para poder emitir firmas digitales por ejemplo entonces idealmente en unos años vamos a poder tener una billetera móvil desde donde para todo lo que es trámites con el gobierno pero también para todo lo que son trámites más privados quizás vamos a poder emitir una firma desde nuestra billetera móvil que esté linkeada con nuestro documento de identidad y demás y pues que luego pueda digamos ser verificada contra una blockchain porque nuestro documento de identidad puede ser verificado contra blockchain o porque la firma en sí misma también es decir este documento como comento cuenta todo esto con bastante detalle la respuesta corta sería que sí tiene relación con blockchain el tema de firmas digitales a la medida que la vinculamos con billeteras digitales conectadas a la blockchain pero bueno también puede haber toda digamos también hay procesos de firma digital que no tienen nada que ver con blockchain es decir la firma digital que se usa en la mayoría de los países de la región hoy en día que se usa en muchos no está vinculada con blockchain y también funciona perfectamente esto es más para una cuestión de al final de escalabilidad de progresar hacia una nueva generación de credenciales y activos digitales pues ahí la parte de la firma digital para poder como individuos decir quién es propietario de un activo digital de un token o ese tipo de cosas si va a ser importante oye yo voy a vamos a dejar hasta aquí no más las preguntas que ya se nos hizo tarde solamente agregar a la pregunta anterior de que lo que eso dijo al final Marco digamos tenemos firma digital pero eso no no implica que no tengamos intermediarios y no implica tampoco que tengamos seguridad de esa firma digital porque no no está de partida en Chile al menos no tenemos ni siquiera ley de datos personales entonces tenemos tenemos que profundizar más en el desarrollo de toda esa digitalización a nivel de firmas y identidades digitales en Chile son los temas y los desafíos a abordar en el tema noctil yo creo que hay que dejarlos hasta ahí no más David yo no sé si Daniel quiere cerrar y decir algo o el mismo marco y para poder dar un cierre al seminario bien es una pena no poder responder a todas las preguntas pero es que está tan interesante el tema que obviamente y hay tanto por hacer que a todo el mundo nos salen muchas 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 preguntas de todas maneras yo les voy a poner en el chat mi mi dirección de correo y si quieren envíenme las preguntas yo se las se las traslado a los a los a los participantes y realmente se las contestamos sin ningún tipo de problema muchísimas muchísimas gracias por asistir a este seminario este segundo seminario de blockchain en este caso de blockchain relacionada con la sostenibilidad perdón y bueno esperemos que haya sido de su agrado esperemos que haya sido de su gusto y bueno les esperamos en en un futuro seminario o bueno nos vemos ojalá ya de manera presencial esperemos que dentro de poco en en la universidad para todo lo que ustedes puedan necesitar bien dentro del del magister o bien a título personal o como ustedes gusten estamos en la universidad un poco para para promover todo este tipo de iniciativas sobre todo en todo lo que respecta a la sostenibilidad en todo lo que respecta a a la tecnología todo lo que respecta al tema social y que son los tres sellos principales de esta universidad y nada todo lo que ustedes necesiten por favor cuenten con nosotros estamos para lo que realmente podamos ayudarles muchísimas gracias también a los colaboradores a Alejandra a Daniel a Marcos muchísimas gracias por estar con nosotros y nada si ustedes quieren decir alguna palabra Alejandra Daniel o Marcos estoy en su minuto de lista bueno gracias a todos por participar gracias también a Alejandra gracias a ti David y también gracias a Marcos por participar en este seminario estuvo bastante interesante hay mucho por hacer hay mucho por investigar estudiar y aprender que es lo más importante difundir información conocimiento porque todas estas tecnologías están empoderando a la gente y para el empoderamiento se basa en el conocimiento de información y la aplicación del mismo para ello no es simplemente disponer de soluciones pero para eso se está haciendo todo este trabajo así que gracias a todos y eso gracias muy bien gracias a todos